Así piensa, Frédéric Martínez, el pachá. Ahí observamos, excelente reencuentro, entiéndase, de Gonzalo con diferentes dirigentes, recorrido por la provincia de María Trinidad Sánchez, por Samaná, por Monteplata, ayudando, aportando, es a Gonzalo Castillo. Hay un video que quiero compartirlo, Méndez, Gonzalo Castillo manejando, en un recorrido que está realizando él mismo, manejando su vehículo, una persona simple, humana, sencilla, veamos. Tuvimos en Comendador la provincia de Elia Piña, ahora vamos camino a San Juan de la Maguana, que es el municipio cabecera. A diferencia de esta provincia, tenemos en San Juan un valle muy productivo, muy productivo, se le llama el granero del sur. Y pensamos que aquí con más agua, si se hacen dos o tres presas pequeñas, esto cambiaría totalmente, porque tú ves mucha tierra, y tú te ves por el color de la tierra, que la tierra es fértil. ¿Qué necesita? Agua, pero agua permanente. Por aquí llueve poco. Y si no se puede hacer represas, entonces hay que hacer reservorios de agua. Y esos reservorios de agua, llenarlos con pozos tubulares y con motobombas, pero ponerlo en un lugar que después el agua pueda bajar por gravedad. Esa es la manera en que aquí podría convertirse esta zona productiva. Ese Gonzalo es algo sencillo, de verdad que compartir esta experiencia con Gonzalo viéndolo manejando su vehículo él mismo, viendo a Gonzalo recorriendo el país, ayudando a los más necesitados, a los más desposeídos. Me impactó mucho el hecho de que un niño estuviera armando un avioncito con galones de agua. Impresionó mucho esta imagen que le llevó a Gonzalo Castillo. Y miren este video donde lo invita a su propia empresa, le va a pagar sus estudios, donde demuestra la gran sensibilidad y el gran apoyo. Y usted dirá, pero Pachá, los niños no votan. No, es que Gonzalo es un hombre humano. Vamos a observar este video en conjunto con Ale Castillo, su hijo, en el idosa, donde le llevan al niño a dar una vueltecita en un helicóptero y le enseña las instalaciones del idosa como empresa. Y más con ilusión, motivan al niño a crecer como ser humano. Veamos. Wow, formidable. Quedé impactado con estas imágenes. La madre dando testimonio de ese amor que mostró Gonzalo Castillo. Más que el candidato a la presidencia por el PLD, sino ese hombre que es padre, que hijo, como hace esta muestra de apoyo a este niño, que tiene la inquietud desde muy inocente de practicar y armar este avioncito y de qué manera. Gonzalo Castillo está presente, aportando, ayudando a los más necesitados, a los más deposeídos, recorriendo el país, entregando mascarillas, ayudando sobre el COVID-19 y mucho más. Así piensa Frédéric Martínez, el Pachá. Gracias.